Jesús Moreno agradece a su partido la confianza depositada en su persona. Ahora es turno de configurar la lista y el programa electoral con el que va a concurrir a las elecciones de mayo. Eso sí, tiene claro que el objetivo es dar continuidad al trabajo realizado durante estos años. Cree que gracias a su equipo, al que califica de cercano, profesional y garante de la estabilidad que necesita la ciudad para avanzar, Tres Cantos se ha convertido en un referente de calidad y bienestar. Por ello, se muestra confiado en revalidar la confianza de los vecinos. Un equipo unido, un equipo fuerte, un equipo estable, responsable, que es lo que más valoran los vecinos de Tres Cantos. Eso es lo que ha permitido el que la ciudad de Tres Cantos se haya transformado de una forma magnífica estos últimos ocho años. Y eso es lo que yo garantizo. Garantizo a todos los vecinos de Tres Cantos que si cuento con su apoyo, si cuento con toda su fuerza, vamos a garantizar por los próximos cuatro años, 2015-2019, un magnífico equipo unido, estable, que va a seguir transformando la ciudad, que va a seguir mejorando la ciudad en todos los sentidos. Entre las propuestas que Moreno ha avanzado están la renovación de los sectores y la zona industrial, una salida a la A1, las ayudas a las familias y el mantenimiento de los servicios sociales sin listas de espera, la prioridad a las políticas de empleo, nuevas pistas de tenis, políticas de conciliación, el nuevo cementerio o la disminución de la presión fiscal.